¡Echo! 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 Slant RM Es el BCA Desde Jaén hasta Nogales, Sonora Sigue siendo mi barrio ¡Echo! Cuando llego a mi barrio, ya todo ha cambiado Diferentes caras, pero el mismo escenario Mis amigos están en la cárcel Los muertos a punto de estar ¡Oh! En realidad nada Cuando llego a mi barrio, ya todo ha cambiado Diferentes caras, pero el mismo escenario Mis amigos están en la cárcel Los muertos a punto de estar ¡Oh! En realidad nada ha cambiado Ya volví a mi barrio, me di cuenta de lo que ha cambiado Diferentes caras, pero es el mismo escenario Aquel lugar, aquella casa del largo Hoy es hogar para los vagos del barrio Todos cambiamos papeles, no cambié por modas Mi mejor amigo de la infancia es el que vende drogas Yo tengo amigos que ya están en la cárcel Las únicas barras que yo elegí están en papel Mis amigos ya han dejado de soñar Hoy son padres de familia preocupados por cuidar el hogar Luchan a diario en contra de un salario mínimo Con un esfuerzo máximo y crítico estado de ánimo Aquellos son los que jugaba al balón Muchos adictos a la marihuana, coca y la televisión Que al micrófono, mis canciones y escenarios Sigo siendo yo y sigo siendo mi barrio Ya todo ha cambiado Diferentes caras, pero es el mismo escenario Mis amigos están en la cárcel Los muertos a punto de estarlo En realidad nada ha cambiado Algunas que han avanzado y otros en la cárcel Y así las dos caras de la moneda Se echaba las en mi barrio que se acuestan con cualquiera Muchos de los míos no encuentran ningún trabajo Pero siguen en la calle ahí buscándose la vida Misma casa, misma gente Aquí ya nada es diferente Solo una cuestión presente y es la ruina Toda la gente allí sigue las drogas consumiendo Y parece que no saben que eso así será un infierno Con grafitis comidos por el sol Son reflejos de que ya nada ha cambiado por mi barrio Ya todo ha cambiado Diferentes caras, pero es el mismo escenario Mis amigos están en la cárcel Los muertos a punto de estarlo En realidad nada ha cambiado Cuando sigo a mi barrio Ya todo ha cambiado Diferentes caras, pero es el mismo escenario Mis amigos están en la cárcel Los muertos a punto de estarlo En realidad nada ha cambiado En realidad nada ha cambiado Mis amigos están en la cárcel o muertos o a punto de estarlo En realidad nada ha cambiado